Te rapamos un poquito, che. Hoy qué día es? Hoy es sábado. Así que esta noche llueve, truene, se sale o se sale. A ver, Dolo, vos que querías derrapation hace rato. Sola noche, pinta fiesta y no tengo aprobation. El celo está que arde, hay un hit y arrancó el whatsappation. Parece que esta noche sale alta derrapation. Para toda la gente del interior y que nos espera, que nos escribe. Un saludo muy grande para Positos, Tartagal, Monjón y Güemes. Y dice así. La bruja dice cine y me parece un Bacconation. Mejor invento algo antes de la complication. Tiro bomba, nilla y aplico la tacha de visión. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las pavas, todos en su casa, che. Clavo piletazo, peinazo y salgo, Bombonation. Se escuchan las bocinas, son los pibes que vienen al rescate y ya. Solo, 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 solo. Vamos, vamos, ché. Vamos, vamos, ché. Vamos, vamos, ché. Vamos, vamos, ché. Vito fuerte el escade en suan. Una superberra pensión. Hay un taberno de trupe y sale previa a Folkloration Caen las pibitas bien bonitas, nos ponemos Arconation Todo casi listo para armarla para tu sedición Salimos de gira a buscar un bolichetion Todo indica que esta noche habrá fiesta de Spumation Vamos en short A bolichetion OJ y short OJ y short Pinto fuerte el Escanation Una super rapation Impérdida en Finstation Palabra de ustedes Esrecht Poxa Inspirando Desp Harsh Ya nine enta 물 y s Up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!